Hola, mi nombre es Pablo Silva de CPC y voy a hablar sobre las fronteras de Argentina y Bolivia. ¿Pero a qué llamamos fronteras? Fronteras se llama zona de fronteras a los territorios que están cerca de los límites internacionales. Entre dos o más países y en esta zona habitantes de países diferentes. Comparten aspectos culturales, económicos y sociales. Entre las fronteras que tiene nuestro país, elegir la frontera entre Argentina y Bolivia. En América del Sur, las ciudades que se encuentran del lado argentino son Jujuy y Salta. Y en Bolivia los departamentos de Carijas y Potosí. La frontera marcada con pueblo posado entre Potosí y Jujuy. Que sería el paso entre la Calca, Argentina y Villajón, Bolivia. Calica y Argentina con color en abranjado tenemos un total de 7.742 kilómetros de longitud. Donde el trafago de países fue en el año 1825. Y también vamos a hablar sobre la política internacional. La relación entre Argentina y Bolivia, donde realizan acuerdos bilaterales para la cooperación y desarrollo del mundo. La integración, por ejemplo, por ejemplo, del metro sur. La cooperación de la lucha contra la traza de personas. Un FQFB. Gas y petróleo. Capacitaciones en control de armas. Cabe destacar que por esta situación de pandemia y las fronteras se cubrieron selladas. Pero la gente, ante la necesidad económica, cruzaron por lugares ilegales que ponían en riesgo su vida. Chao. Nada más. Nada más. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco.